Susana Iguchi Susana Iguchi, ingeniera de profesión, contrajo matrimonio con Alberto Fujimori en 1974. En 1988 participa en la fundación del movimiento Cambio 90, por el cual su esposo llegaría a la presidencia dos años más tarde, convirtiéndose ella en primera dama de la nación. Yo soy peruana, peruana, de Inmeña Mazamorrera, de la Victoria y de hincha de la Nación. En ese entonces nadie imaginaba lo que meses después Susana Iguchi tendría que enfrentar para defender sus derechos más elementales. La esposa de Santiago Fujimori, la señora Clorinda Evisui, de Fujimori, que también es señora Fujimori, llevando estropajos a Talara. En lo que se refiere a las ropas, han estado canalizándose, repito, hasta donde yo conozca, en la forma adecuada. Dicen que el poder aún muela, no sé, es algo que sí quisiera que cambie. Claro, el poder se asocia al autoritarismo, que hasta cierto punto es dable, pero no llegan a excesos a eso, a eso es lo que, bueno, de frente, de frente en cámaras, llamarle la atención a mi esposo, que baje un poquito. Después de estos episodios, Susana Iguchi desapareció de la escena pública por más de un año, hasta mediados de 1994. El verdadero terremoto se produjo cuando se supo de las aspiraciones presidenciales de la primera dama. Que como ciudadana, me siento en la obligación moral de hacer frente a tanto abuso, tanta corrupción, tantas mentiras. He hecho en el pasado múltiples concesiones a mi esposa, comprendiendo su carácter inestable e influenciable. No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación. Vengan de donde vengan. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. La puerta que da al despacho de la ex primera dama se cerró y la extrema seguridad militar fueron síntomas claros de que no habría ninguna conferencia de prensa y no por voluntad de la señora Fujimori, a quien no le quedó otro camino que salir a entregar un comunicado en la puerta. La respuesta de la señora Susana ha sido ¿Es chantaje decir la verdad? ¿Es chantaje recibir las denuncias de muchos dirigentes de pueblos jóvenes y asentamientos humanos en los que me escriben sobre las corrupciones de las instituciones en donde ellos acuden a clamar justicia? ¿Es chantaje tratar de esclarecer la venta de ropa donada que en su debida oportunidad puse de conocimiento al señor presidente? ¿Es chantaje solicitar que se investiguen los indicios que conozco de muchos personajes que han servido y que sirven a este gobierno? Me pregunto, ¿puedo intimidar al señor presidente de la república que es la persona con más poder en el gobierno? La puerta por la que la primera dama venía recibiendo visitas permaneció cerrada todo el día. El motivo, desde el interior de Palacio la habían sellado con soldaduras. Además, se colocaron dos camiones bloqueando el acceso y nadie daba explicaciones de dónde y cómo despacharía a la señora Susana. La vigilancia en la plaza de armas se redobló en efectivo y el carro rompe manifestaciones circulaba amenazante. Oficialmente, algunos miembros de la policía mencionaron que la facilidad con la que las feministas visitaron ayer a Susana Iguchi incomodó al presidente Fujimori. Las feministas presentan recurso de avias corpus en favor de Susana Iguchi para el cese de restricciones a su libertad individual. Las organizaciones que hemos presentado de este avias corpus somos organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos de la mujer desde hace más de 15 años. Y lo que pretendemos en realidad es que se levanten las restricciones que existen todavía contra la libertad individual de la señora Susana Iguchi. Susana Iguchi solicita providencias de pacificación. Utiliza la ley de violencia familiar que fue promulgada por el presidente en diciembre de 1993. Mire, comandante, yo quisiera conversar y ver a mis hijos pues los que están solos. ¿Dónde está durmiendo, Kenji? Ellos duermen en el CIN. Dígame, comandante, ¿usted cree que habría inconveniente en ir a visitarlos hoy día pues los que están sin papá ni mamá en el CIN? Yo creo que sí, señora. ¿Hay inconvenientes? Usted sabe que esa es una zona restringida. Pero yo soy la mamá, señor. Señora, yo conozco, sé. No es necesario que usted me lo diga. Pero, este, no sé, pues no. Mi pregunta es concreta. Si puedo ir a visitarlos, a mis hijos, al CIN, esta noche. Señora. ¿Y quién los cuida? Escúcheme. Segunda pregunta, ¿quién nos está cuidando? Escúcheme, este, ¿usted sabe que es una zona militar restringida? Señor, pero allí están mis hijos. Efectivamente. Las disposiciones, no, no, no le puedo decir yo, no, 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 mi nivel no está en decirle si puede ir, ¿no? Esta es una parte de la historia de una mujer que llegó a ser primera dama de la nación y que por opinar, discrepar y por aspirar a un cargo político fue duramente violentada en sus derechos humanos básicos. Gracias. 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 Gracias.